Aunque la relación de Sandra Barneda y Nagore Robles se terminaba a principios de año, lo cierto es que la ya expareja sigue dando mucho de qué hablar. En los últimos días hemos visto como Sandra rehacía su vida con una nueva ilusión, tienes toda la información aquí en el canal, te dejamos el vídeo por ahí arriba, y ahora Nagore ha dado más detalles de esa ruptura, de cómo fue. Recordemos que la ruptura se anunciaba en un comunicado conjunto en sus instagrams donde ponían que para evitar especulaciones y noticias difamatorias sobre nosotras hemos decidido de mutuo acuerdo comunicar que desde hace unos meses no somos pareja. Lo cierto es que aunque como vemos la ruptura se produjo hace ya algunos meses, últimamente sobre todo Nagore está dando más declaraciones de las que ha dado anteriormente. Hablaba ante los micrófonos y decía que deseaba lo mejor a Sandra, que se tenían respeto y cariño, también publicaba una publicación, una imagen en instagram, un poco reflexiva valorando el pasado. Pues bien, ahora ha sido el segundo capítulo de nos hemos liado, el podcast de Nagore Robles junto con Alba Carrillo, donde ha desvelado cómo fue la decisión de escribir aquel comunicado y el proceso de la ruptura. Decía que ambas estaban totalmente de acuerdo con cada palabra escrita en dicho comunicado, y además Nagore aseguraba que jamás han roto con ella, dejando claro que fue ella, fue Nagore, la que decidió poner fin a su noviazgo con Sandra tras cinco años de relación. Decía que no la habían dejado nunca, que se pasa muy mal cuando dejas a alguien, y si encima esa persona es buena persona, cuesta mucho más porque sabes que vas a hacer daño, reconocía en esta charla en la que desvelaba detalles desconocidos de su ruptura sentimental con Sandra Barneda. Además, en este momento, este preciso momento en el que se conoce una nueva pareja de Sandra, Nagore confesaba que tras su relación con ella, en este momento su mayor deseo era conocer a una persona que no tuviese nada que ver con los medios de comunicación y tener una relación que no genere ningún interés mediático, decía, para dejar de tener que hacer comunicados de las cosas. Así, pues bueno, ya sabemos que según Nagore, ella habría sido la causante de la ruptura, la que tomó la decisión final, y bueno, ya vemos que a ella no la han dejado nunca. Así que nada, esta pareja, una de las más queridas de la televisión, llevan ya meses tomando caminos separados, y esperamos que sigan procesándose una admiración y respeto que siempre han sentido, la una por la otra, o así han dicho, Sandra no ha hecho declaraciones desde que se la relaciona con esta nueva pareja, ni desde su ruptura con Nagore. Déjanos tu opinión en comentario, abrimos debate, y recuerda suscribirte al canal para estar al día de todas las noticias del corazón. ¡Gracias! ¡Gracias!